Buen día para todos o buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Joaco y bienvenidos a un nuevo video. Y volvió oficialmente el frío en Salta, el invierno dijo presente en Argentina. Lo bueno es que tenemos este resumen para abrigarnos, que llega después de las repercusiones de ayer con las noticias más calientes del martes, con un nuevo quiebre en el Barcelona de Messi, con lo mejor del partido de la Juve y muchas más curiosidades y rumores en este mercado de pases. Y antes de arrancar te quería contar que ya superamos los 620.000 suscriptores. Estamos a menos de 80.000 personas de llegar a los 700.000. Y sí, parece, parece mucho, pero confío que vamos a llegar por el aguante que tiene esta comunidad y siendo presente en los videos de todos los días, con sus comentarios, opiniones y toda su buena onda. Mi nombre es Joaco, gracias por ser parte de esto y ahora sin más decir, vamos con este gran resumen de hoy. Y este nuevo capítulo no es la excepción de los antiguos resúmenes y arranca clavado en España. El centro de las miradas con miles de emociones en una apasionante liga en la que ayer el argentino Lucas Ocampos puso con esta gran definición el único gol en la victoria del Sevilla. En la que se dio el gusto encima de ponerse los guantes por una lesión del arquero en los segundos finales para taparle este gol, curiosamente al arquero rival que subió a buscar el empate. No, nunca me imaginé que iba de un partido a poder jugar y los últimos minutos, pero nada, si es para ayudar al equipo siempre digo que estoy a disposición de, en cualquier posición. Y mientras en la otra vereda el Betis contrató oficialmente al chileno Manuel Pellegrini como DT pidiendo a Demichelis como ayudante en el cuerpo técnico, la jornada española cerró con este golazo de Isaac de Taco para la Real Sociedad y con este encontronazo entre Caleri y el árbitro por el que se ganaría la expulsión por decirle al juez que le saque tarjeta. Total, ya le daba igual todo, estando con su español prácticamente descendidos. Pero en la misma ciudad el Barcelona tampoco pasa sus mejores días. Se pensaba que después de la gran victoria 4-1 ante el duro Villarreal, mostrando un importante poderío ofensivo y un mejor esquema de juego, los problemas entre Messi, el club y el técnico quedaban atrás. ¿Has salvado esta victoria a la cabeza de Kike Setién? No, 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 no. Kike Setién tiene, bueno, la confianza de todos nosotros, del equipo, de los jugadores, de las directivas. Pero lejos de eso, desde el canal Deportes 4 se viralizó que el causante de la mejoría del Barcelona no fue del todo Setién, sino Messi y el resto de los pesos pesados. Así como se ve en este polémico clip en un momento de hidratación, en donde el técnico intenta hablar a sus jugadores, pero es escuchado poco y nada, prefiriendo oír las indicaciones de un Messi muy activo, que evitó completamente al DT sin cruzar palabras o miradas, enfocándose más en organizar la defensa y el medio junto a Piqué, mostrando claramente que la relación entre cuerpo técnico y jugadores está muy rota, con un Messi que tiene asumido el rol en la cancha y también, casi como entrenador, dando constantes órdenes, arengas e indicaciones. Agregando así, un nuevo capítulo polémico a esta historia que parece no tener paz. Aún así, ¿vos qué opinás de esto? ¿Cómo ves al Barcelona y sobre todo a Messi? ¿Crees que él arma y decide todo? Y siguiendo con las polémicas, en medio de todo el quilombo por el tema del VAR, que supuestamente favorece más al Real Madrid, se compartió este dato con las intervenciones del video arbitraje en las últimas dos temporadas, exponiendo que ni al Barça ni al Madrid le favoreció ni perjudicó en punto sexto, ya que en la actual temporada por el VAR, el Madrid ganó 4 puntos, pero también perdió otros 4, ante un Barça que sumó 2 y perdió otras 2 unidades. Igual si hablamos de robos, al que literalmente le robaron fue a Ribery, mientras jugaba con la Fiorentina y no había nadie en su casa, expresando con mucha bronca en su Instagram que ya está cansado de la inseguridad de Italia, analizando seriamente abandonar el país en búsqueda del bienestar de su familia. Y siguiendo en Italia, hoy se venció la cláusula de salida de Lautaro Martínez con el Inter, por lo que el Barcelona en caso de querer ficharlo, sí o sí ahora deberá sentarse a negociar con el club italiano, estando atado puramente a su decisión y sobre todo al precio que quieran venderlo, que ya puede ser mucho mayor a los 111 millones o también bajar por el contexto de la crisis, algo que espera un Barcelona que recién negociará por él cuando termine la temporada. Por eso que todo puede pasar aún por un jugador que como contamos en el resumen de ayer, perdió gran parte del cariño por sus últimas actuaciones dejando atrás una Serie A en la que hoy la Juventus buscaba dar un paso más para acercarse a su noveno Scudetto seguido, en un partido sin Dybala por acumulación de 5 amarillas ante el Milan de Ibrahimović, que quiere ganarse al final de la temporada un lugar en los puestos de Champions. Un duelo en el que Cristiano con un nuevo look estuvo cerca de gritar el primero con este remate que rozó el palo de Donnarumma. Aún así del otro lado Zlatan no se quedaba atrás y con esta gran definición parecía que llegaba el 1 a 0, pero sería anulado por Obsaib. Y en medio de este cruce el que diría presente fue Rabiot, que se armó este golazo con un caño incluido y una mejor definición para romper el 0. Y con el resultado ya abierto Cristiano aprovecharía una desatención de la defensa del Milan para ahora sí poner su ansiado gol. Aún así no estaba nada cerrado y a los minutos Ibrahimović también tendría revancha de penal para ilusionarse con un empate que encontrarían solo 3 minutos más tarde con este golazo de Kessie. Y el Milan se agrandaba e increíblemente un minuto más tarde Leao sorprendería a todos para remontar el partido en 5 minutos. Y esto encima no era todo, porque a los 80 Rebic aprovecharía el enorme regalo de Alexandro para poner el 4 a 2 final. Una asombrosa remontada del Milan que apagó en minutos las ilusiones de una Juve que no pudo aprovechar la derrota del Alasio para acercarse al título. Y de Italia en Inglaterra también hubo fútbol, donde ayer el Tottenham encontró un importante triunfo para seguir cerca de puestos internacionales, contando con un fuerte cruce entre el arquero Lloris y Son al final del primer tiempo. Después de que el francés le recrimine la actitud del 7 por no ayudar en la recuperación de la pelota, despertando la bronca del coreano que al final del encuentro, pasadas las tensiones, fue corriendo a abrazarlo y reconciliarse con su capitán. Y de este final feliz, hoy el Chelsea le ganaría 3 a 2 al Crystal Palace y el Arsenal igualaría 1 a 1 con el Leicester. Mientras tanto en Alemania el Werder Bremen se salvó del descenso en su partido promoción contra el tercero de la segunda categoría, gracias a un empate producto de este doloroso gol en contra rival que ahora debe estar hundido en lamentos. Igual, una peor noticia fue la que pasó con este futbolista de Bulgaria, que jugó un partido sin saber que tenía coronavirus y terminó contagiando a 4 compañeros y 16 rivales, armando un problema bastante importante en la liga. Casi tanto como el del Dallas de Estados Unidos, que confirmó un brote con 10 jugadores infectados, junto a un cuerpo técnico a solo un día del arranque de la MLS en Disney. Una situación trágica, por lo que el club decidió retirarse del torneo, priorizando la salud del resto de equipos y jugadores. Y aunque no tiene mucho que ver con el fútbol, hoy Bolsonaro, el presidente de Brasil, que estuvo en contra de la cuarentena y las medidas contra el coronavirus, hoy confirmó que dio positivo. ¿Y afectará esto al Brasileirao, que regresará en unas semanas? Por lo pronto, en Argentina, el presidente de Lanús, con mucho peso en la AFA, confirmó que esta semana se autorizarían los protocolos para habilitar el regreso a los entrenamientos para la primera semana de agosto, con intenciones de volver a jugar en septiembre. Faltaría definir si los clubes que juegan Libertadores tendrán finalmente el permiso para entrenar antes, como pidió el presidente de Racing. De igual forma, esta es una enorme noticia para nosotros los futboleros, ¿no? Y además, Russo aclaró que están cerca de renovar el contrato del Pepe Sanz. Todo indicaría que finalmente será por un año más el posible último del inoxidable goleador de 39 años. Y otro goleador del que se estuvo hablando mucho fue de Gaich, después de la oferta que envió el CSK de Moscú por 8 millones de euros, por el 90% del pase del goleador de 21 años. Una importante cifra en plena crisis, que igual San Lorenzo rechazaría pidiendo más dinero o dando solo el 70% por esos 8 millones. Aún así, para vos, ¿cuánto sería un buen precio para Gaich? De todas formas, el ciclón está dispuesto a vender a su prometedor delantero en este mercado. Por eso, que ya busca alternativas con la contratación de Herrera a préstamo y la posible llegada de Di Santo que se sumaría gratis. Al igual que podría sumarse Zabaleta, que tras finalizar su contrato con el Weham, confesó que espera el llamado de Tinelli para volver al ciclón a sus 35 años. Mientras que Independiente cuentan que estaría cerca de fichar a Gerardo Alegre Rojas, un prometedor defensor central de 21 años que juega en Camioneros, el club de los Moyano, de la tercera categoría. Donde, pensando a futuro, llegaría para jugar en la reserva para ganar experiencia y poder pulir sus cualidades, para después sumarse al plantel de un Pusineri, que tachó a Cristian Chávez, Brian Romero, Carlos Benavides y Lucas Albertengo, que regresaron de sus préstamos y ahora deberán buscarse otro club. Restaría saber si acaso, como Albertengo, finalmente lo dejarán libre, ya que tienen contrato hasta diciembre, o si le renovarán para volver a prestarlos. ¿Y a vos te parece esta una buena decisión del técnico? Y ahora faltaría definir el destino final de Campaña y Silvio Romero, dos referentes del Rojo, que no estuvieron de acuerdo con los problemas económicos del club, causando el malestar del ídolo Bocini, que confesó que él nunca se enojó por falta de pagos. Y otra confesión que hizo ruido en River, fue la del técnico de Liga de Quito, su rival de grupo de Libertadores, que confirmó que están en ventaja ante el millonario por volver a entrenar mucho tiempo antes. Una frase que para la mayoría es obvia, pero que sostiene la preocupación de Gallardo, que como contamos en el resumen de ayer, ya empezó a potenciar los entrenamientos por Zoom, para intentar no perder tanta diferencia con sus rivales, en búsqueda de la ansiada revancha por la Libertadores perdida en 2019. Y en medio de esta preocupación, Qatar sigue insistiendo por llevarse a Juanfer Quintero, ahora por casi 10 millones de euros para River, y con una enorme oferta millonaria para el colombiano, que le interesa mucho a su entorno, ya que podría ser la gran oportunidad para salvar del todo económicamente a Juanfer y toda su familia. Aunque por ahora, ya a sus 27 años no le convence la poca competencia de la Liga, que claramente lo alejaría de la selección. Pero ¿y vos qué harías si fueras Quintero? Y de este fuerte interés, desde Ecuador también llegaron noticias, porque Antonio Valencia, el histórico lateral derecho de 34 años, tras terminar su contrato con Liga de Quito, fue ofrecido por sus representantes a River y Boca. Desde el millonario, a pesar de su extensa trayectoria en Manchester United, rechazaron el ofrecimiento por contar por ahora con Montiel, por no tener cupo de extranjeros, y por no ser del todo del estilo de Gallardo. Mientras que en Boca fue un no, pero con final abierto, ya que Valencia, que fue compañero de Riquelme en el Villarreal, cumple los requisitos de Román por su experiencia, roza internacional y jerarquía para potenciar el nivel y la mentalidad del equipo. Y aunque su edad no pasa desapercibida, confían en su buen estado físico. Aún así, esta oferta se rechazó por tener en carpeta a Mauricio Isla. Aunque, en las últimas horas, todo cambió. Porque el chileno, en medio del interés concreto del Panathinaikos de Grecia, viajó a España para visitar los familiares de su esposa, y pasar unas mini vacaciones hasta que se defina su futuro. En donde también apareció ahora el Betis de Pellegrini, con muchas chances de sumarlo, tras una tentadora oferta económica que no se iguala ni un poco a lo que le puede proponer Boca. Por lo que la llegada de Isla, hoy en día, está en duda, y puede abrirle un espacio a Valencia. Aún así, sin nada definido, ¿vos apostarías por el trencito Valencia en caso que no llegue Isla? Y lo que sí pareciera ya definido es la renovación de Mauro Sarte, que se quedaría en Boca hasta diciembre del 2021, aceptando una importante rebaja de salario. Aunque el delantero agregó una cláusula especial para que lo dejen salir en caso de no tener muchos minutos en cancha, o de una oferta seductora del exterior. Una condición que aún no aceptaron desde Boca, pero confían poder resolver el contrato en estos días. Al igual que parece que el de Tevez, que en medio de las palabras de un candidato a presidente del Corinthians, que aclaró que no lo recibiría en el club, por estar ya al final de su carrera, las del Beto Márcico, un ídolo de Boca que defendió a Cassini y Bermúdez en las negociaciones con Tevez, declarando que a él le gustaría seguir viendo a Carlitos con Boca, pero no a cualquier precio. Y las palabras de Migliore, el ex arquero del Ceneice, que apoyó completamente a su amigo Tevez, tratando a Bermúdez de títere, ninguneando su trayectoria, hoy parece que todo quedó atrás y florecería la historia. Después de un llamado de Riquelme a Tevez, para aclararle, en medio de tantas polémicas, que quiere que se quede a luchar por la séptima Libertadores, dándole la seguridad que va a estar tranquilo, y no va a tener problemas con los dirigentes hasta que termine su contrato. Y por ahora, habría que definir si es por un año, o un año y medio, con opción para finalizarlo a los seis meses. Sin dudas, grandes noticias para el mundo Boca, al ver que sus ídolos, pusieron al club por delante de sus problemas políticos. Y con esto terminamos el resumen de hoy, y me gustaría que me digas ahora vos, ¿qué opinás? Si fueras el trencito Valencia, ¿a qué club irías? ¿A River o a Boca? ¿Y vos venderías a Quintero por 10 millones? Decime tu importante opinión en la caja de comentarios, nuestro lugar del debate donde no podés faltar. Mi nombre es Joaco, gracias por tu aguante de todos los días, y ahora nosotros nos estaremos viendo, seguramente mañana, como todos los días, en un nuevo video. Espero que hayan tenido un gran martes, y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos y... ¡Chau!